Voy, voy, voy Y eres historia, llegaste dañando soy Ese guerrero que mataste soñando hoy La seguridad de la tierra luchando hoy Te voy a dejar temblando hoy Me gustaría saber que se siente ser Eclipsado por el mismo de siempre Tu mente deprime, mente reciente, sos fuerte Y no sos el favorito en la gente Cada vez que opina la caga Por eso está tan callado en la saga Tiene que tener mucha rabia acumulada Porque después que no es un mujer Pues ya le bajen las bragas No quiero hacer más sangre así que ya me engua Pero así me tiran de la lengua Hoy se pasan de la raya pues seré esa super señal Que nunca te va a dar minuto de tregua Que hace que atablar tanta historia Hoy voy a cambiar esa historia Porque sé que mi perseverancia y mi entrenamiento Algún día me llevarán a la gloria Dice que es cierto que vivo pagado por ti Pero sé algo que hoy te podría decir Que tú solo te preocupas de pelear como un inverno Y pero tu familia no es feliz No me saques a bulma Que viste lo que le voy a hacer Y es voy a grabarte a mi derecha como un fuerte misil Ella provoca simplemente que te suerte Me quema tu idiota Ni siquiera has besado a Mel Y así vas de duro creyendo Ser el más fuerte de todo el universo Llegó el momento para que a mí veas Lo que se logra con el esfuerzo Te rompo pronto con un golpe a la mujer de Agrily Y hubieras hecho contra Gine si no fuera por mí Te quitaré los embastres Que eres un desastre Como un adulto con Sasquia y secundario infeliz Más bajarás al infierno con rato abrazado Tu familia sigues infeliz y choso marcado A mí solo me da por cuenta con tu cara de malo Cuando vende yo no he derrotado Y escucha ignorante No se olvide de nada que reces Mucha fuerza pero tantas como cosas careces En mi dios o pedernido Tu estatura no ha crecido Se corta pero sin saber con su señal no le crece Y con un big man No es suficiente para matar A Dios que vence A placer más Hubieras muerto insecto por un ataque al corazón Pero si es que te salvaste fue por la ayuda de mi valiente hijo Trump Y si no fuera por 17 Dicen que hubiera hecho su juguete Pero si él no lo hizo lo voy a hacer yo con mis fundos que son dos cogentes Tu enfermo go está capaz de poner en peligro a todo el universo Por un estúpido cabrillo de niño creaste un problema inmerso Pero ahora yo soy tu problema y no tienes ninguna excavatoria Te voy a golpear tan fuerte que perderás la memoria Y va mostrando el poder Si trató de tener Destrozarán los límites de lo posible Subiendo de nivel Dentro de su ser Hay una puerta que les hace inmentibles Y va mostrando el poder Si trató de tener Un verdadero sal ya no podrá perder Y bienvenidos a este juego Con el que temblar al suelo Y tú decides quién es el que va a perder Es demasiado fácil ser el favorito del autor Pero el favorito de los fans siempre he sido yo Kakaroto te respeto pero si hablamos en serio Sigue siendo un simple simio que carece de criterio Y una persona inmadura lo siento pero si hablas estatura Tan solo menciona tu porte porque tú jamás estarás en mi altura Tú trataste tu abuelo dejaste a tu hijo y tienes histerica a tu pobre esposa Eres la mayor vergüenza de mi raza orgullosa He sido la mayor vergüenza de tu raza dices en serio Si tú quisiste ser un príncipe y tuviste que abandonar tu planeta Venga Mil está histéricas ya son bien ciertos Hablemos de tu mujer por cierto En las batallas confías más en mi que en un príncipe que no tiene argumentos Mas tú sabes que aquí la Toriyama quiso quitar el papel de su Goku Y la gente no quiso ver trago con más Y tú que me rogaste para fusionarme contigo y ahora lo olvidas Solo recuerdas tus súplicas para que participara en aquel torneo Sabes que puedo salvarte la vida si es que el escenario se pone muy feo Como cuando te confiaste con Freezer Pero tuve que salvarte trasero Bueno pasada porque seré yo el que con tu cuerpo para el suelo Tengo un full power para que si veas como fácilmente tu cara destrozo No vengas a hablar de gente donde te rebajaron a ser un mocoso Me parece que tú vas a estar más calvo que Piccolo La estatura a la altura de tu cuerpo es tu nombre Si me vas a echar en cara a la vez que trompesa vos no acabaría de reprocharte Cuantas veces me hice yo Y por más que lo diga no cambiará la situación Eres la mala pérdida que no entra en rasgos Obsesionando con ser como Cacar Pero nunca vas a hablar de otra forma Y no quieres reconocer que eres mi discípulo Puede recordar ese nefasto capítulo Vejando el escenario para que no te matas en paz Ni vean como Vegetta es ridículo Haciendo esos pasos menudo payaso No sé cómo nos sientes cerca el fracaso Tu vida es un vaso de suerte Ya llega tu muerte Vegetta es más tonto es el título Va mostrando el poder Sin retroceder Destrozarán los límites Desde lo posible Subiendo de nivel Dentro de su ser Hay una fuerza que les hace invencibles Y por mostrando el poder Sin retroceder Un verdadero salvia no podrá perder Y bienvenidos a este juego Con el que temblará el suelo Y tú decides quién es el que va a perder